Chicos, bienvenidos a este segundo video de Arequipa Estamos en la catarata Piyones Vale aclarar antes, haciendo este intro así calientito nomás Que nos han dicho que no es Piyones como está en internet Si, por eso es que nos estamos perdiendo Es Piyones Piyones es un pueblo que está pasando el peaje Este es Piyones La catarata Y bueno chicos, como sabrán, nosotros estamos en Arequipa Y lo que vamos a hacer para llegar a este destino Es ir al terminal terrestre En el terminal terrestre encontrarás muchas opciones de buses Que van hacia Juliaca o Puno Tienes que tomar un carro que vaya a Juliaca o Puno Es lo mismo, ya que te dejarán a mitad de camino El costo de los pasajes varía entre 15 y 20 soles Nosotros fuimos en la empresa San Cristóbal y nos cobraron 20 soles También se paga un derecho de embarque Se paga 1.50 para ir dentro de la región Arequipa Y 2 soles para ir fuera de la región Arequipa Ahora si con estos datos, vamos con el video ¡Gracias! ¡Gracias! Nos botaron Bueno chicos ¡Hemos llegado! Es exactamente el kilómetro 154 que está por allá Pero ustedes ven la casita, o sea primero ven el kilómetro Y luego ven las casitas, son dos Hay una por ahí, es una verde con blanco y naranja de ladrillo Es de concreto Como de colegio Es de concreto Y al costadito hay una naranjita de maderita, esa es madera con calamina. Hay un anuncio que dice baño y cafetería. Nosotros nos hemos venido en la empresa de transporte San Cristóbal, que nos ha cobrado 20 soles. Hemos llegado en tres horas desde Arequipa. No sabíamos un poco, estábamos con miedo. Los señores nos guiaron, ¿verdad? Han sido muy buenos los señores de la empresa. Cuando ya queríamos decir que queríamos bajar en kilómetros 54 por ir a la Catalata, nos dijeron vengan adelante para que vean más o menos y nos indiquen. Entonces hemos venido el kilómetro 150 en adelante justo al costado del chofer. Entonces nos hemos guiado, nos han dicho y en verdad nos han ayudado bastante. Para que te dejen por esta zona tienes que venir Juliaca o Puno. Esa es la carretera Juliaca-Puno. Y esa es la ruta, entonces tú ya le vas diciendo dónde bajar. Ahora vamos a ver si hay alguien en la casita naranja o no sé si hay un señor que se llama Silvestre. Silvestre. Así que vamos a ver si es verdad o si no tenemos que caminar nada más. Y de aquí amigos se puede apreciar la espalda del Misti. O sea sí, podemos apreciar la espalda del Misti y del otro ¿cómo se llama? Chachani. Chachani que siempre me olvido. Así que el paisaje está muy bonito. Hemos visto un montón de vicuñas, alpacas. Está muy chévere el paisaje. Chicos acá hay un baño. Tienes un bañito. Para el besito. Ahí está. Tienes que echar agua, eso sí. Chicos para que se hagan la idea de cuánto altura estamos, más de 4 mil. Este es el agua para echarle al baño. Y miren cómo está. Es hielo. La entrada se paga aquí a la señora Francisca o a su esposa Silvestre. Ellos están siempre atendiendo. La entrada es 2 soles. También venden comida. O sea, si quieres comida llegas y le dices que te prepare más que todo hay trucha. Pero ni bien llegas que te prepare tu comida. Mate de coca. Mate de coca. Café. Café. Una bodeguita. Ahí tiene una bodega. Si te falta agua, chocolate. Y hay baños. Lo bueno es que hay baños que están ameritando más baños. No solo uno o dos. Son varios baños. Entonces ahorita ya vamos a caminar. Y la señora también te va a indicar más cómo llegar y todas esas cosas. Ya. Que venga a la catarata de pillone. Todos los que quieren conocer, ¿no? Que es muy bonito. Chicos, estamos entre la casa de madera y la casa de concreto. De aquí vamos a caminar siguiendo solamente la... Bueno, tipo carreterita, ¿no? Que se ha hecho porque los carros van. Bueno, también puedes venir en carro. Ahí está para que te abran cuando pagas, obviamente. Y de aquí vamos a seguir también la carreterita que está. No sé dónde llegaremos, pero bueno. Vamos a ver cuánto tiempo le hacemos. Son las diez y media, exactamente. Y vamos a empezar la caminata. Pues nosotros no tenemos carro, somos pobres. Entonces vamos a ir caminando y vamos a ver cuánto tiempo le hacemos. Diez y media. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, dinos la hora. Ha pasado 35 minutos desde que empezamos la caminata y ya hemos llegado. Pero nos hemos demorado, tomando fotos, volando el drone, que no se cayó. Y hemos llegado aquí. Hay una piedrita que dice ingreso playa. Para ahí hay una casita de Ichu que ahorita les vamos a mostrar. Y para ahí hay para donde dejes tu carrito y esas cosas. Si vienes con auto propio, dejas aquí tu carro. Ahora vamos a ir avanzando para allá, en la piedrita para allá. Y ahí está, esa es la casita, más o menos creo que es un tipo mirador. Y recargarles que nosotros hemos demorado 35 minutos porque venimos grabando y si tu vienes, o sea paso ligero, solamente tomas un par de fotos y ya. 20 minutos y vienes corriendo, media hora por ahí más o menos. Y aquí estamos. Este es un tipo mirador. A ver ponte Claudia a mirar. Ahí miras. Pero creo que se baja por allá, así que vamos a pañar. Kiko recalca que la bajadita, si es que no nos estamos equivocando. Es un poco complicado porque todavía no han hecho acceso. Ahí está Claudia que sufre para esas cosas. Ahí está Claudia que sufre para esas cosas. Y un poco flexible para todos. Música Gracias por ver el video. La catarata está ubicada a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Como nos verán, estamos con unas casacasas y a pesar de que hace sol, pero es frío el lugar. Corre viento. Es frío el lugar y la verdad es que no te recomiendo que te lo quites la casaca y si quieres anda en polo, pero te vas a morir de frío. Sí, entonces ven con una casaca, inicia la casaca, inicia la caminata con tu casaca abrigada y termina así la caminata, porque en verdad no es cansado el camino. Ya, eso le queríamos contar. La bajadita todavía como que no está bien señalizada y todo eso, todavía no está arregladito y todo eso, porque todavía no está el turismo acá explotado al 100%. Sí, solo es una familia que está en la entrada que era el señor Silvestre y la señora Francisca, entonces recién lo están empezando a acomodar, también los baños, el restaurante, todas esas cosas, pero hasta ahora está bien la verdad. Y ahorita acabamos de cruzarnos justo con un tour. Puedes llegar en tours aquí, el costo está de 75 a 90 dólares, lo encuentras a los alrededores de la plaza. Ya, nosotros hemos caminado media hora, 35 minutos hemos llegado aquí y estamos aproximadamente desde las 11, ya son 12 y tantos creo. Sí. Estaba acá en el lugar para que las cataratas del fondo son espectaculares y creo que hemos escuchado, hemos visto en otros videos que más arribita hay más, pero o sea, es un poquito más chica que esta, nada más. El tour ha llegado después de nosotros, así que estamos sacando la delantera por nuestra propia cuenta. Ahora, les explicaremos las re... Comendaciones. Bueno, primero, casaca, hace frío, estamos a más de 4 mil, no te desabrigues, después es tu chullo para el sol o tu, aparte tu gorra, tu sombrerito, lo que sea, que te tape el sol. Échate protector solar porque aquí quema bastante el sol, lentes, ven con unas zapatillas adecuadas. ¿Sí, tipo esas zapatillas? Sí, porque... O sea, que tengan, agarre por lo menos. Tipo coquitos porque son piedras, entonces te pueden resbalar. El ingreso no es tan accesible, así que tienes que jalarte, las rocas, así. Trae agüita reservada porque vas a caminar media hora, media hora, una hora, así que ahí para que te vas deshidratando. La cuenta la vamos a decir arriba porque se nos está haciendo tarde y el almorcito nos espera, de la señorita Francisco, Francisca. Esta subida, amigos, hay que hacerlo descansando cada cierto tiempo porque es súper angosta y son escalones de piedras. Es fuerzas también en la altura. Entonces, la altura aquí, tu físico, baja. Si vienes con una mochila muy grande, déjalo encargado mejor porque te va a dificultar subir. Mi mochila es pequeña, así que está bien. Entonces, ven con una mochila pequeña y sube con calma. Una de las recomendaciones que dice que Gracia olvidó y que ya ha hecho es tomar pastilla para más de altura antes. No sabemos si por eso estará mejor, no le habrá chocado o el estilo. Pero estoy intacta. Otra recomendación, amigos, es que el primer día que llegan hagan el recorrido de la ciudad de Arequipa. Así como verán en el video. Sí, no se pasen de frente aquí porque está 4,600. Entonces, primero aclimátense un poco en la ciudad y ya luego se mandan para la altura. ¡Razalía! Sí pueden, vayan una noche antes, un día antes a comprar sus pasajes para la ruta Arequipa-Juliaca o Puno, que ahí está esto. Entonces, ya te aseguras con los pasajes. Escojan el horario que va entre las 6 y las 7 de la mañana, para que lleguen a las 9, 10 de la mañana. Nosotros hemos venido en la empresa de San Cristóbal, como hemos dicho, nos ha ahorrado 20 soles, pero hay desde los 15 soles, ya según su comodidad de ustedes. A nosotros nos pareció muy bien en la empresa de San Cristóbal, así que la recomendamos. Algo que me di cuenta, es que abajo en toda la catarata y un poquito como que más por ahí subiendo, no da la señal de ningún teléfono. Solamente da en la pampita, así que ojo con eso. Y ahora vamos al almuerzo, ya casi veo la casita roja. Bueno chicos, ya estamos aquí adentro del restaurancito aquí, abrigados. Contarles que está haciendo viento fuera y mueve las puertitas. Ahí se ofrecen mate de coca, manzanilla, infiltrante. Sol 50 la tacita, ¿no? Sí, la comida va a salir caliente. Chicos, ya llegó nuestro almuerzo, ahí está, calientito, papita, porros, pollo. A veces hay trucha, ensalada y el rocotito, infaltable. ¿Vale, no? Ahora sí vamos a tragar. Terminamos de almorzar, ahí está la casita. De aquí vamos a cruzar justo en línea recta para tomar carro para limarla. Saliendo amigos, abríguense porque el viento ya aquí sí está fuerte. Pónganse chullos, la casaca al máximo, abrigado. Ahora vamos a ver. ¡Uff! 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 ¡La guarda! ¡Uff! ¡Señor! 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 ¡Achora! 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 Claudia corriendo para conseguir el carro. ¡Achora! ¡Achora! Creo que puedes llevarnos usted a un pueblo que está 8 minutos, quizás me mata. ¿Vas a seguir? ¡Achora! ¡Sí! ¡Achora! ¡Gracias! ¡Achora! 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 Por referencia, amigos, ahí hay una tienda, justo de frente a los baños y hay una curva. Vamos a entrar por aquí. Bueno, lo que nos hemos explicado es que, bueno, el pata nos dejó aquí, nos dio un aventón y hemos preguntado más o menos una señita que ahí tiene su puestito. No tiene mucha idea, pero dice si existe un bosque hacia allá y el Google Maps nos bota hacia allá. Pero los pobladores casi no conocen. Y estamos subiendo a un mirador para ver si es que se ve que tan lejos está. Si no, abortamos. Sí, porque aquí no hay, este, movilidad ni nada de eso. Chicos, es aquí. Hemos entrado por otro lado. Ahí tenemos el puente. Hay un cartel. Hay un cartelcito que dice puente y mata. Antes del puente hay una entradita a la derecha. Al bus dile que te deje antes del puente. Y hay una entrada. La entrada está señalizada. Si vienes en carro, también igual, ¿ves? Antes del puente y entras a la derecha. Y vas a ver un mirador y entras por el mirador. Ahora, hay un mirador arriba. Vamos a subir acá. Que vamos a ver. Y que tan, tan lejos está, tal vez se vea. Estamos subiendo al mirador. Por cualquier lado, porque no encontramos la subida. Pero por acá llegamos. Bueno chicos, hemos llegado acá al mirador. Y hacia allá, no vemos nada. Así que está lejos, lejísimos. Debe estar recontra lejos. Dicen que es 5 kilómetros, pero en auto. O sea. No, o sea, está a 5 kilómetros. No, digamos que lejísimos. Pero si en todo caso quisieras hacer la patita. Yo creo que tendrías que quedarte aquí una noche. Que por cierto, despedajes. Mira, al amanecer, salir. Pero, si ya llegaste a Pione. Y se te da la idea de llegar a esta y mata. Aprovecha y ven al mirador. Porque de aquí sí tienes una muy, muy buena vista. De verdad. Ahorita van a ver. Van a ver todo lo hermoso que se ve el cielo. No. 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 un montón de viento de viento, ya me lleva y entonces aquí estamos en la placita he logrado grabar algunas cositas tiene su municipalidad su colegio su iglesia, todo eso y ya que hace rato andábamos perdidos para arriba es el mirador o sea que llegas a la plaza y ahí vas al mirador para arriba el paisaje está muy bonito y vale la pena venir porque solo están 9 millones así que aprovechen, tal vez no llegan al bosque y mata pero aprovechen llegar por aquí hasta el mirador, ahora vamos a ver si corremos con la misma suerte, que esperamos que si porque a esta hora vienen los combis los bus de uno y así que vamos a ver como nos va y bueno chicos antes que nos congelemos vamos a hacer la cuenta y la despedida, pero primero antes que todo antes que se alarmen y no se asusten que corre viento pero tampoco es tan fuerte, es obvio que si vienes a estas alturas o a estos pueblos tienes que venir con tu chullo una casaca que se parezca a un sleeping y zapatos tipo 3 ok gracias por enseñar tus zapatos Claudia de nada chicos, primeramente ha estado muy bonito lo que hemos visto hoy día todo lo que es la catarata el recorrido prácticamente o sea no simplemente ha sido el destino sino el... todo el camino todo el camino desde que nos recogió el pata que no me acuerdo como se llama pero vamos a poner tu nombre algo creo vamos a poner tu nombre aquí y todo todo hasta llegar al pueblito no se pudo llegar al bosque y mata está lejos porque está un poco lejos, está a 5 kilómetros entonces se hace en carro tal vez no se puede hacer esa ruta hay otro bosque si antes de llegar a la catarata antes de llegar a Piyone y la vas a ver en el carro está en toda la pista pero no pudimos llegar a este bueno igual no nos animamos porque estaba chévere toda la experiencia del día y muy recomendado la verdad y ahora vamos a decir la cuenta primero como sabrán vamos a sacar la cuenta desde Arequipa Arequipa Piyone 20 soles para entrar a la catarata el derecho que le pagas a la señora Francisca o al señor este Silvestre Estalón es de 2 soles por persona y olvídate justo justo ahí son 10 soles también de comida que tienes que separar si es que quieres la comida como siempre es opcional porque puedes traer cositas para comer entonces hasta ahora llevamos 20 y 2 soles de la entrada 22 la comida es opcional si es que lo quieres solo si no encuentras un buen samaritano como Rodrigo que te jales aquí un bus te puede cobrar hasta 5 soles y ahora para el regreso supongamos que te vas de frente a Arequipa 20 soles también o sea 20 o 15 por ahí pero pongámosles que sea 20 27 soles si no te dan una jalada más 20 soles de regreso serían 47 soles para visitar Piyone toda esta parte también obviamente sin menú así que vean el siguiente video que vamos a ir al cañón de Colca y de acá está mucho más cerca no se pierdan el tercer video de Arequipa la aventura nos aguarda y